Un poco tuviste la posibilidad de marcar el primer gol del partido, pero se van con una sensación amarga, ¿no? De que se les escapó sobre el final. Sí, 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 una... bueno, mi gol primero, una jugada preparada que salió y sirvió para convertir. Y después, sí, el último minuto, nos empatan, un poco ayudado por el árbitro, no me gustó la verdad hoy, pero bueno. Se sintieron perjudicados, ¿no? Sí, 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 yo creo que iban 10 minutos el primer tiempo y teníamos dos jugadores con amarilla y nos vimos perjudicados en varias situaciones que no... Lamentablemente eso a veces te lleva a que te empate en el partido. ¿Qué sentís que les faltó? ¿Les faltó concretar la última jugada? ¿Tratar de cerrar el partido, no? Sí, 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 es más, con el penal de Gastón yo creo que hubiese sido otro el partido. Lamentablemente le tocó errar, podría haber pasado a cualquiera, pero bueno. Hoy nos vamos con un sabor amargo por el empate en el último minuto, pero bueno, ya está. A pensar en lo que viene ahora. Ahora viene Racing, ¿no? A levantar el ánimo. Sí, 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 seguro. Cache difícil y seguro que vamos a estar bien preparados para ese partido. Igualmente le pelearon de igual a igual a un equipo que parece uno de los más conflictivos de la zona, ¿no? Sí, 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 por algo vienen primero. Quizá futbolísticamente no demostraron eso, pero yo creo que fuimos superiores casi todo el partido hasta que nos echan a Nico y Garzabal. Pero creo que estuvo bastante parejo también después de eso. Listo, gracias Facu. Gracias. 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 Gracias.